Hola, mi nombre es Laura. Tengo 53 años, una personalidad fuerte y hasta hace poco estaba casada con mi esposo David. Ahí no te olvides de la tercera parte, mi sobrino Alex. Él, un joven de 21 años, vino a visitarme y se quedó en mi casa. Todo empieza aquí. David y yo habíamos estado casados durante 5 años, pero últimamente las cosas no iban tan bien como parecíamos en nuestras fotos de Facebook. David siempre estaba ocupado en el trabajo, dejándome con un vacío emocional que no podía cubrir con nada. Me sentía sola. Un día, Alex, mi sobrino, llega. Un chico con una energía diferente, lleno de juventud y descaro. Se quedó en mi casa mientras encontraba su propio camino en la vida. Y bueno, no te voy a mentir, desde el principio hubo una mirada especial entre Alex y yo, algo que trascendió el simple vínculo familiar. La relación con David estaba pasando por un momento desagradable. Las cenas silenciosas, las noches solitarias y las miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a admitir. Entonces, ¿qué hice? Me dejé llevar por el flujo de emociones y decisiones impulsivas. David llegó tarde del trabajo, cansado y con la mente puesta en cualquier parte menos en mí. Fue entonces cuando comencé a buscar consuelo en la compañía de Alex. Una sonrisa cómplice, fricciones accidentales y el juego de miradas que dejaba claro que la chispa estaba encendida. El conflicto se instala en el corazón de mi historia. ¿Por qué yo, una mujer casada, decidí aventurarme en el peligroso territorio de la infidelidad? Bueno, la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. David, mi esposo, me dejó insatisfecha en muchos sentidos. No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. La relación que una vez compartimos ya no existía, dejándome buscando algo más, algo que encontré, o al menos creí encontrar, en los brazos de Alex. Así que mi sobrino, un chico de pueblo rural, vino a la gran ciudad para mejorar su futuro. Un cambio emocionante, ¿verdad? Al principio, todo era normal, como cualquier reunión familiar. Alex se instaló en mi casa mientras exploraba las oportunidades que le ofrecía la ciudad. Parecía una situación típica y no había nada que presagiar a lo que estaba por venir. Recuerdo las primeras semanas, eran como cualquier otra visita familiar. Nos contábamos anécdotas, salíamos a pasear por la ciudad y compartíamos risas en la mesa. Nada fuera de lo común, pero había algo en la forma en que Alex me miraba, algo que provocaba una vibra diferente. Hasta entonces, todo parecía normal. Solo una relación típica entre tía y sobrino. Pero, ¿sabes lo que se siente cuando las cosas cambian de manera sutil pero significativa? Bueno, eso es lo que sucedió. Las risas se hicieron más cómplices, los abrazos un poco más largo y las conversaciones se deslizaron hacia un terreno más personal. Fue entonces cuando empecé a notar esta creciente atracción entre nosotros. Alex, con su energía fresca y yo, buscando algo que mi matrimonio no me estaba dando. Pero la verdad es que nunca pensé que llegaríamos tan lejos. No me malinterpreten, no estoy tratando de justificar lo que hice, pero las emociones son complicadas, ¿verdad? La vida en la ciudad tenía sus propios ritmos. Y Alex lo descubría todo como un explorador en un nuevo territorio. Me convertí en su guía, mostrándole los rincones más interesantes de la ciudad, pero también me dejé llevar por la corriente de emociones que surgían de una relación prohibida. Fue entonces cuando cruzamos esa línea invisible que separa lo familiar de lo desconocido. Un roce accidental que me provocó escalofríos, una mirada que duró un poco más de lo necesario, y de repente nos encontramos en una situación que ninguno de los dos había previsto. La complicidad que creció entre Alex y yo no era algo que pudiéramos ignorar. Empezamos a compartir secretos, a crear nuestro propio mundo entre las paredes de mi casa. Y así, lo que comenzó como una visita familiar regular se convirtió en un desastre familiar del que no sabíamos cómo salir. Y aquí estamos, en medio de una historia familiar que se nos fue de las manos más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué pasará ahora? Bueno, eso es algo que vas a escuchar a continuación. Presta atención, porque la historia está empezando a ponerse interesante. Mi relación con mi esposo ya era distante mucho antes de que Alex entrara en escena. Mi esposo pasaba su tiempo trabajando, y cuando digo trabajando, me refiero a que su oficina parecía ser su segundo hogar. Las cenas solas se convirtieron en algo común, y nuestras conversaciones se redujeron a mensajes cortos y rápidos, como estuvo tu día. Recuerdo los días en que solíamos reírnos juntos, compartir nuestros sueños y disfrutar de la compañía de los demás. Pero con el tiempo, eso desapareció. Mi esposo estaba cada vez más inmerso en su trabajo y yo me quedaba en casa sintiéndome más sola que nunca. No puedo dejar de mencionar que la satisfacción física también desapareció en nuestra relación. Las noches transcurrían sin intimidad, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Tenía las necesidades de cualquier mujer, y mi esposo no parecía darse cuenta o simplemente no le importaba. Fue en ese vacío emocional y físico donde mi sobrino encontró un lugar donde establecerse. Su juventud, su energía, su forma despreocupada de ver la vida, todo eso me atrajo de una manera que reemplazó la falta de mi esposo en casa. Y así, en medio de los momentos perdidos con mi esposo, me encontré buscando algo más, algo que mi sobrino parecía ofrecer. Pero, por supuesto, este no es un capítulo de lamentaciones. La vida es complicada, las relaciones aún más, y en ese momento me dejé llevar por lo que pensé que me hacía sentir viva de nuevo. Fue una decisión egoísta, lo sé, pero también fue una búsqueda desesperada de atención que había perdido con mi esposo. Ahora, mientras continúo con esta historia, quiero que entiendan que no hay justificación. La comunicación y la honestidad son claves en una relación y decidí tomar un camino diferente, un camino que ahora me está llevando a enfrentar las consecuencias. Así que aquí estoy, en medio de una situación complicada, tratando de entender cómo llegué a este punto y lo que significa para mi matrimonio y mi familia. Pronto se acerca el momento de la verdad, cuando se revelan mentiras y secretos. No lo sueltes, esto se está volviendo cada vez más intenso. Al principio, su presencia era como una luz en medio de la oscuridad. Pasamos tiempo juntos, compartimos historias y, y sí, tal vez incluso algunas miradas que fueron más allá de lo que deberían. Alex se convirtió en mi refugio, mi escape de la monotonía y frialdad de mi matrimonio. Con cada día que pasaba, me sentía más viva cuando estaba con él. Sus chistes, su energía juvenil y, sobre todo, las atenciones que me brindaba, llenaron el vacío que mi esposo dejó en mi vida. No puedo negar que me gustaba sentirme acompañada. Sentir que alguien se preocupaba por mí de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Los momentos que compartía con mi sobrino se convirtieron en mi medicina, una medicina que tomaba para escapar de la realidad a la que me enfrenté en mi matrimonio. No me detuve a pensar en las consecuencias, porque en esos momentos la felicidad efímera que encontraba parecía justificar cualquier riesgo. Nuestras conversaciones se hicieron más íntimas, nuestras miradas más intensas. Me aferré a esos momentos, como si fueran el salvavidas en medio de un océano de decepción. En esos momentos, olvidé por completo que lo que estábamos construyendo no solo era un secreto, sino también un juego peligroso que podía destruirlo todo. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. La adrenalina del secreto y la emoción prohibida nublaron mi juicio. ¿Cómo podía prever las consecuencias de mis actos cuando me dejaba llevar por la corriente de las emociones? Pero, como suele ocurrir, lo que sube tiene que bajar. Y la caída estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad de frente. Y la confrontación se cernía como una tormenta lista para desatar su furia. ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz? La historia estaba a punto de dar un giro. Nos sumergimos más profundamente en esta historia de infidelidad. Advertencia, las cosas están a punto de ponerse un poco intensas. Así que, como dije, todo parecía ir bien, o al menos también como podría ir en medio de mi caótica vida. Un día, como cualquier otra persona, estaba durmiendo la siesta en mi habitación. La casa estaba en silencio y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas. Fue uno de esos momentos en los que estaba completamente sola. Y entonces, sucedió. De repente, sentí que algo me rozaba las piernas. Al principio, pensé que era el producto de un sueño o una ilusión, pero cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que no estaba sola. Era Alex, mi sobrino, quien había entrado en mi habitación sin previo aviso. La sorpresa y la tensión llenaron la habitación cuando nuestras miradas se encontraron. No puedo entrar en detalles específicos de lo que sucedió en ese momento, pero sí, sucedió. Las emociones y la atracción que habíamos estado construyendo finalmente se manifestaron en un acto que cambiaría por completo el curso de esta historia. El ambiente estaba cargado de pasión y, al mismo tiempo, de un peso familiar que recaía sobre nosotros. La línea que separaba lo permitido de lo prohibido desapareció en un instante y nos dejamos llevar por un momento lleno de sensaciones. Lo que comenzó como una relación familiar se transformó en una realidad física a la que ninguno de los dos pudo resistirse. Y en ese momento, la culpa y el deseo chocaron en un choque que dejó marcas indelebles en mi conciencia. Después de esa reunión, la sala se llenó de un silencio incómodo. La realidad de lo que acababa de suceder se instaló en mi casa y nos enfrentamos al hecho de que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. La complicidad se convirtió en un peso que compartíamos, pero que también nos separaba. No puedo expresar completamente la mezcla de emociones que experimenté en ese momento. La fugaz satisfacción que había buscado se vio ensombrecida por una sensación de arrepentimiento y confusión. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos? Estas preguntas resonaron en mi mente mientras contemplaba las imágenes de lo que acababa de suceder. Debo admitir que las cosas se han vuelto más complicadas y tensas. Después de ese encuentro inesperado con mi sobrino, el silencio que se instaló en la habitación fue sólo el comienzo de una tormenta que se avecinaba. Déjame contarte cómo fue el golpe de realidad cuando mi esposo regresó del trabajo. Cuando David llegó a casa, Alex y yo actuamos como si nada hubiera pasado, como si el aire mismo no estuviera cargado con la tensión de nuestro secreto. Durante la cena, evité mirar a mi sobrino a los ojos, sabiendo que ambos éramos conscientes de lo que había sucedido sólo unas horas antes. Esa noche fue extraña. Por un lado, había satisfecho una necesidad física que había ido creciendo dentro de mí, pero por otro lado, me encontraba dividida entre la culpa y la incomodidad. Habíamos creado una mentira en la que todo el mundo, excepto mi marido, estaba involucrado. Cada palabra, cada momento, se convertía en una performance para ocultar la verdad que estaba oculta en las sombras. Durante la cena, traté de mantener una conversación pequeña, pero mi mente estaba en otra parte. Cada movimiento de Alex, cada gesto, me recordaba lo que habíamos hecho en la intimidad de mi habitación. La mirada de mi esposo se sentía como una pesada carga, aunque no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando debajo de la superficie aparentemente tranquila de nuestra casa. La culpa se mezclaba con la ansiedad mientras intentaba actuar normalmente. Mis ojos evitaron encontrarse con los de Alex, aunque un torrente de mentiras fluyó entre nosotros. ¿Cómo podríamos seguir como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado? Era como vivir en dos realidades paralelas, donde las mentiras se interponían entre mi marido y yo. Después de la cena, mientras David caía en su rutina nocturna de revisar correos electrónicos y preparar informes, yo me quedé sola con mis pensamientos. En la habitación se podía sentir el eco de nuestro momento y la complicidad silenciosa que compartía con Alex. Era una situación insostenible, pero la incertidumbre de lo que vendría después me mantenía atrapada en un ciclo sin fin. No puedo evitar sentir que estamos en un punto que podría cambiar nuestras vidas y la de mi familia para siempre. El secreto que compartimos con mi sobrino es como una sombra que se cierne sobre mi matrimonio. Y aunque mi esposo no tiene idea de lo que pasó, siento que la verdad está a punto de desbordarse y arrastrarnos a todos a un abismo del que no hay retorno. En primer lugar, quiero que sepan que no estoy contando mi historia para buscar simpatía o excusas. Solo necesito sacar esto de mi pecho y compartir la verdad de lo que ha estado sucediendo. Así que, por favor, no me juzguen demasiado. Después de esa noche incómoda en la cena, donde compartí un secreto inconfesable con mi sobrino Alex. Todo cambió. Y sí, aunque sé que debería haber parado, admito que no lo hice. Nuestra relación secreta continuó durante unos meses más. En esos días, cuando mi esposo se sumergía en su rutina de trabajo nocturno, Alex y yo compartíamos momentos a solas que de alguna manera parecían llenar los vacíos en mi vida. Puede sonar egoísta, lo sé, pero en ese momento estaba viviendo una especie de fantasía escapista y no quería despertar. Es difícil explicar por qué continué, incluso cuando la voz de la razón me gritaba que me detuviera. Lo cierto es que se convirtió en una rutina, una especie de juego peligroso que, a pesar de los riesgos, parecía ofrecerme algo que necesitaba. Alex ocupaba un espacio en mi vida que mi esposo, por diversas razones, no podía llenar. La casa estaba llena de secretos y mentiras, pero también de ansiedad. Cada encuentro se convirtió en una montaña rusa emocional, una mezcla de placer pasajero y la pesada conciencia de cruzar límites inaceptables. A veces, me preguntaba si estos momentos de escape valían el precio que estaba pagando. Pero esta es la cruda realidad. Se vuelven adictos a esa sensación de sentirse vivos. Mi sobrino se había convertido en mi escape de la monotonía y la insatisfacción que experimentaba con mi esposo. Cada momento se convertía en una válvula de escape para las frustraciones acumuladas. Es fácil suponer que podría haber terminado con esto, que tenía el control total de la situación. Pero lo cierto es que se convirtió en un ciclo difícil de romper. La adrenalina de lo prohibido, la mezcla de emociones, creaba una especie de dependencia emocional que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Lo más complicado de todo esto es que mi marido nunca se enteró de nada. Nuestra relación continuó su curso aparentemente normal y viví con la amenaza constante de que en algún momento todo explotaría. Cada beso de despedida a mi marido era una actuación en la que escondía mi verdadero yo, mi lado oscuro. No estoy orgullosa de lo que hice y todos los días me enfrento a la culpa por mis acciones. La verdad es que, a pesar de todo, me estaba engañando a mí mismo. Esta doble vida se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada y sabía que no podía continuar así. La historia se complicó cada vez más y no pude evitar pensar que estaba en la cuerda floja, a punto de caer en cualquier momento. La verdad siempre encuentra su camino y yo estaba llegando al límite de mantener este engaño. Mi conciencia estaba pesada y no pude evitar cuestionar todo lo que había hecho. Estaba en un momento crítico, con la verdad a punto de desbordarse y arrastrarme con ella. Esta es la última parte de mi historia y no puedo evitar sentirme atrapada entre emociones encontradas mientras comparto cómo todo esto llegó a su fin. Después de esos intensos meses con Alex, donde nuestra relación continuó, llegamos a un punto crucial. La verdad es que, a pesar de los momentos de felicidad temporal que compartí con mi sobrino, la realidad finalmente nos golpeó como un balde de agua fría. Con Alex, habíamos jurado mantener nuestro secreto bajo llave. Nuestra complicidad se basaba en el acuerdo mutuo de que lo sucedido debía permanecer entre nosotros dos. Pero, por supuesto, en la vida, las promesas rara vez se cumplen. La realidad es que mi esposo nunca se enteró de nada de lo que sucedió. Sin embargo, nuestra relación llegó a su propio e inevitable final. Mi esposo y yo nos separamos, no por lo que hice, sino porque no descubrió que él también había caído en la misma trampa de la infidelidad. El karma me alcanzó y de repente me encontré enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. Fue un golpe duro admitir que la infidelidad también había llamado a mi puerta y ahora estaba al otro lado de la situación que una vez había creado. Las lágrimas que derramé no fueron solo por la pérdida de mi matrimonio, sino por la ironía de la vida. Lo que yo había caído con Alex, mi marido lo había hecho con otra mujer. El proceso de divorcio fue un camino doloroso y, al mismo tiempo, liberador. Nos dimos cuenta de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes y ya no podíamos encontrar el amor y la comprensión que una vez compartimos. Era el final inevitable de una etapa en mi vida y, aunque doloroso, también representaba un nuevo comienzo. Durante este periodo, reflexioné mucho sobre lo que sucedió. Me di cuenta de que buscar consuelo fuera de mi matrimonio no era la solución, sino más bien un escape temporal de los problemas. Cometí errores y lastimé a la gente en el proceso. El arrepentimiento y la culpa se quedaron conmigo, pero también me brindaron una oportunidad para crecer como persona. No estoy aquí para justificar mis acciones, sino para compartir las lecciones que he aprendido. La infidelidad no es la respuesta a los problemas en una relación. La comunicación abierta, la comprensión y el esfuerzo mutuo son esenciales para mantener una relación duradera. Aunque esta historia termina con la separación, también marca el comienzo de un viaje de superación y autorreflexión. Ahora estoy en un lugar en el que reconozco mis errores y me comprometo a aprender y crecer a partir de ellos. La vida es complicada, llena de giros inesperados y lecciones difíciles. Al compartir mi experiencia, espero que alguien pueda aprender de mis errores y encontrar una manera más saludable de lidiar con los desafíos en sus propias vidas.